Jeremías capítulo 17 versículo 9 Jeremías capítulo 17 versículo 9 Y el que lo vaya encontrando se va poniendo en pie por favor Jeremías capítulo 17 versículo 9 ¿Lo tenemos todos? Lo leemos a una sola voz por favor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Una vez más, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Oramos una vez más Bendito Padre, bendice tu palabra Señor Repara nuestros corazones, ayúdanos a entender tu palabra, a recibirla Y más que eso Señor, ponerla en práctica En lo personal te pido que me uses Padre, poder transmitir este mensaje a todas las personas aquí reunidas Porque todo esto Señor te lo pido, en el nombre de Jesús, Amén Bueno, quiero empezar con algo, una pequeña prueba Y le voy a pedir al hermano Oscar que venga aquí enfrente por favor Quiero hacer algo, espero que me salga hoy Pero por ahí quédese Y vamos a aprovechar el hermano Goldberg Le voy a pedir que se limite solo a contestar lo que le voy a preguntar Aunque parezca absurdo, que parezca de lo más tonto ¿Sí? Vale, Oscar venga aquí Ponga aquí la parmilla, por favor ¿Qué color es esto Goldberg? ¿Qué color es esto? ¿Qué color es esto? ¿Qué color es esto? ¿Qué color es esto? ¿Qué toman las vacas? Leche Gracias Puede tomar asiento el hermano Oscar Le vuelvo a preguntar ¿Qué toman las vacas? ¿Qué toman las vacas? Agua, ¿verdad? En esta tarde quiero hablarles de los juegos mentales ¿Sí? Mano Goldberg, ¿qué toman las vacas? Ok Por cierto Ya está ya como la cuarta vez De todas las veces que he pasado que hago esto Pero siempre uno cae Fíjense No, pero ya ve Es que por eso ya andaba tan tiendo ¿Qué toman las vacas, hermano Goldberg? Ok Para estar claros En esta tarde vamos a hablar de juegos mentales ¿Qué es lo que acabamos de hacer con el hermano Goldberg? A eso se le llama sugestión ¿Por qué? Yo le empiezo a sugerir una idea en su cabeza Las vacas que producen ¿Qué color es la leche? Entonces al hermano Goldberg cuando le empecé a preguntar ¿Qué color era la camisa de hermano Goldberg? ¿Qué color era? Blanca, ¿verdad? Y él solo empezó a escuchar Blanco, 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 blanco Y cuando le pregunté del líquido de las vacas ¿Qué es lo que dijo? Leche Las vacas producen leche Pero igual que nosotros toman agua ¿Sí? A eso se le llama sugestión ¿Y para qué lo quiero aplicar en esta tarde? Como lo acabamos de leer en el versículo 9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas Y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros confiamos en nuestro corazón Muchas veces nosotros simplemente nos confiamos de sí mismos Pero realmente nosotros somos tan fáciles de engañar En este caso tan fáciles de sugestionar ¿Por qué? La palabra sugestión se refiere a eso Empiezo a sugerir, a sugerir, a sugerir, a sugerir algo Nosotros somos jóvenes en su mayoría Los adultos, todas las personas pasan por esta situación Como jóvenes el mundo nos empieza a sugerir cosas Y nos empiezan a atacar con la misma idea Una y otra y otra y otra vez Y genera en nosotros una sugestión Que simplemente al final Empezamos a aceptar las ideas que el mundo nos da Hay un tema que se discute a lo largo del tiempo Y que, por ejemplo, es el tema de los tatuajes Seamos sinceros Hoy en día Vemos más común hacernos un tatuaje Pero ¿por qué ahora lo estamos aceptando? ¿Y por qué ahora ya lo vemos normal? Porque vemos allá afuera que el mundo nos empieza a atacar con la misma idea Hacete un tatuaje Hacete un tatuaje Hacete un tatuaje Fulano de tal lo hizo Fulano de tal lo tiene A Mengano se lo hizo y se ve bien Fulano de tal se hizo un gran tatuaje Y le va bien en su vida No es problema Hacelo, 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 hacelo Ahora ¿qué es lo que ha sucedido? Dentro de la iglesia Ahora resulta que los jóvenes siempre miden la posibilidad De hacerse un tatuaje Y empiezan a pensar Pero si yo me escribo Juan 3.16 No tiene problema Porque es un versículo O si me escribo el nombre de mi madre Tampoco es problema porque es mi mamá Pero ¿y por qué nació esta idea Dentro de los jóvenes de la iglesia? Ahí es porque se nos ha empezado a atacar Se nos ha empezado a hacer una sugestión en nuestra mente Que se nos dice Hacelo, hacelo No hay problema Hacelo, hacelo No hay problema Venimos nosotros y aceptamos ese tipo de ideas Como lo vemos en este versículo Nuestro corazón es engañoso No podemos confiar en nuestro corazón Asimismo como pudieron ver en el ejemplo que hicimos Hermano Goldberg era la primera vez que escuchaba esto Con otra persona Ya lo había escuchado Le hice la misma dinámica Y volvió a caer No es cuestión de que ya lo escuché una o dos veces Al final las ideas empiezan a caer en nuestra mente Nos las vuelven a sugerir Tanto que llegamos y caemos Asimismo los juegos mentales que tiene el mundo hacia nosotros Existen Son temas que estamos discutiendo dentro de la iglesia Porque sabemos que afuera nos están atacando ¿Cuál es uno de los temas que principalmente hoy en día se está dando? Es la famosa diversidad Allá afuera se nos está presentando como que es algo normal Como que es algo bueno Efectivamente yo debo respetar a la persona Independientemente a su inclinación Pero por ende yo no debo de aceptar Por ejemplo la homosexualidad Porque no está dentro del plan de Dios No está dentro del diseño de Dios Pero estamos siendo atacados allá afuera Por tantas cosas Que nos dicen Aceptalo Hacelo vos también Probalo Y muchos de nosotros estamos cayendo en eso Y asimismo las diferentes tentaciones que el mundo nos puede presentar Está el famoso caso Del yugo desigual Es algo que se menciona dentro de las iglesias Pero muchos no lo logramos comprender hasta el momento El yugo desigual ¿Cuál es? Tenemos el caso de nuestro hermano Steven Por ejemplo Que él decida llevar Que se lo robe a una niña que no es de la iglesia Eso Eso sería un yugo desigual Pero hoy en día Se nos vende la idea No Es que acordate que Dentro de la iglesia solo hay feos ¿Cuántos dicen amén? Y casualmente todas las señoritas dicen amén No, ahí está Steven ¿Verdad? Entonces Haciendo el favor estoy Después lo voy a cobrar ¿Qué es lo que sucede hoy en día A las señoritas dentro de la iglesia? Usted tiene una vida laboral quizás Una vida académica O simplemente entre sus amistades Sus amistades Sus compañeros X persona Le va a empezar a sugerir De que ¿Para qué se va a buscar alguien de la iglesia? Si yo conozco Van a decir Ya he escuchado ese tipo de comentarios Yo tengo una amiga Dicen que Su novio era de la iglesia Y lo trató de la patada Pero tengo otra amiga Que tiene un novio Que ni es cristiano Pero lo trata De la mejor manera Y después a nosotros Nos empiezan a atacar Con esa idea No, no busques nadie Dentro de la iglesia No, no vas a encontrar A nadie dentro de la iglesia Allá lo que está allá afuera Es mejor Y venimos Y como el versículo lo dice Confiamos en nuestro corazón Pero nuestro corazón Es tan engañoso Que simplemente En términos salvadoreños Nos vamos en chuco Porque nos dejamos Llevar por eso Y así hay diferentes áreas De nuestra vida Donde hay su gestión Del mundo Hacia nosotros Cuando el mundo Lleva un juego mental Con nosotros Y simplemente Nosotros Caemos Ahora bien Yo quiero hacer Otra pequeña dinámica Y les voy a preguntar Solo voy a hacer algo No se asusten Alguien que me sea sincero Y que me levante su mano ¿Quién tiene sueño ahorita? Va hermano Manuel Le voy a dar Esto Y le garantizo Que esto Le va a quitar su sueño Se lo puede comer ahorita Y le aseguro Que no va a volver Tener sueño De aquí Hasta las 10 de la noche Obviamente Hermano Manuel Lo va a consumir Y él va a quedar Ey es cierto Ya no me dio sueño De aquí a las 10 de la noche Ahí me avisa Hoy Bueno Todos se fijaron ¿Qué le entregué? Un dulce ¿Creen que un dulce Le iba a quitar el sueño? Medicinalmente Bueno A eso se le llama Un efecto placebo Que es lo que Usualmente sucede Hay una persona enferma Que mira Que yo me voy a morir Que tengo esto Que tengo esto Otro Que no sé qué Vengo yo Y le presento Mira aquí tengo Tu medicina Ideal para esto Es esto Tomatela Y vas a ver Que vas a estar curado De aquí a 4 horas La persona se la toma Y por alguna OXY razón A las 4 horas Está curada Pero Ya después le digo Pero mira Lo que te di Fue una aspirina ¿Qué es lo que sucede Realmente? Nuestro corazón Nuestra mente Empieza Y empieza a decir Ey esto es cierto Esto me va a ayudar Esto me va a curar Y venimos Y por X o Y razón Somos curados Pero realmente No era en sí Por lo que se le entregó Sino por una idea Que entró en nuestra mente Y en nuestro corazón Y a raíz de eso Se produce El efecto placebo Y venimos nosotros Y creemos que Ah esta es mi solución Asimismo El mundo Nos entrega Cosas Nos entrega Diferentes Maneras Y que nos dice No no te preocupes Para tu problema Esto está bien Mira Yo tengo la solución A lo que te está pasando Aquí está este grupo De amigos Mira No Si vas a este lugar Con estas personas Ahí te vas a curar Si vos haces esto Esto te va a ayudar Y viene el mundo Cuando nos empieza a entregar Un montón de cosas Y en nuestra necesidad En nuestra angustia En nuestros problemas Venimos nosotros Y las aceptamos ¿Cuál es el típico cuento Que todos hemos escuchado Y en cierto momento De nuestra vida Hemos aceptado? Todos hemos pasado Por aquello de decir Yo conozco a fulano De tal Que no es cristiano Y le va mejor que a mí ¿Qué es eso? Venimos Aceptamos el placebo Que me está entregando El mundo Salíte de la iglesia Porque allá afuera Te va a ir mejor Que aquí adentro Y como lo vemos Con tantas personas Decimos nosotros Ey es cierto Es posible Y lo aceptamos Pero ¿Qué es lo que sucedió En ese momento? El mundo Empezó a hacer Un juego mental Con nosotros Y nos empezó A sugerir A sugestionar Venimos nosotros Y lo aceptamos Y caemos En ese engaño Que nos está haciendo El mundo Como efecto de broma Lo hicimos Con nuestro hermano Goldberg Pero el mundo Así nos empieza a atacar Nos empieza con una idea Hacelo No hay problema Hacelo No te va a suceder Nada Hacelo No hay problema Jóvenes El resultado De las relaciones Sexuales Fuera del matrimonio Es un embarazo No deseado Todos podrán decir Pero es que yo Conozco a fulana de tal Que lo hace Lo hace Lo hace Y no le sucede nada Todos compramos Esa idea Y decimos Ey es cierto Fulana de tal Tiene tantos años De estar así Y no le ha sucedido nada Quiere decir Que yo puedo probar Lastimosamente Usted Ya conoce al Señor Y créanme Que el Señor No le va a dejar pasar eso Cuantos hemos dicho No es que yo tengo Unos amigos Que van a una disco Yo tengo unos amigos Que salen a vacilar Yo tengo unos amigos Que van a tomar Y yo los veo felices A ellos Es que la felicidad De ellos Si se nota Y yo que soy cristiano Porque la mía No Y empezamos Y empezamos A envidiar Lo que los demás Hacen Porque nuestro corazón Es engañoso Y venimos Y nos dejamos Caer Aceptamos Esa sugestión Empieza Me empieza a sugerir No Es que vos podés ser feliz En el mundo Vos podés ser feliz Fuera de la iglesia Vos podés ser feliz Sin congregarte tanto Venimos y nosotros Es cierto Que es un fenómeno Que está sucediendo Últimamente Y se lo comparto Con ustedes Ahora el pueblo cristiano Se está pareciendo más Al pueblo A la gente De la tradición En el sentido De que ya nos acomodamos A congregarnos Cada ocho días ¿Por qué? Yo veo Alguien dirá Es que yo veo A la gente que va A la tradición Se congrega un día Y no hay problema Yo veo a fulano de tal Que ni llega a la iglesia Y el día que llega Llega solo a servir Y ahí está Y está bien ¿Y por qué no lo hago yo? Desde ese momento En que empezamos A pensar de esa manera Es porque dejamos Que el mundo Jugara con nuestra mente Nos hizo un juego mental Y caímos Por eso les voy a pedir Que nos vayamos a Marcos En su capítulo 7 Versículo 21 Porque de dentro Del corazón De los hombres Salen los malos pensamientos Los adulterios Las fornicaciones Los homicidios ¿Cuál es el problema Principal en esta situación? Estamos confiando En nuestro propio corazón Y asimismo Estamos dejando Que el mundo Nos susurra al oído Estamos dejando Que nos empiece A sugestionar Inmediatamente Dejamos que implante Una idea en nosotros Y no debe de ser así Nosotros como hijos de Dios Ya conocemos el camino Ya conocemos la verdad Sabemos que es la vida Pero que triste Es decir eso Y a la vez Estar envidiando Lo que el mundo hace De aquellas redes sociales Que simplemente Genera más depresión Según estadísticas Instagram Realmente Lo que usted ve ahí Es el 1% Inmaquillado De lo que la gente Quiere presentar Por decirles así De 24 horas Yo les presento Lo que hago En una hora En el día ¿Cree que usted va a conocer Todo lo que hago? ¿Verdad que no? Asimismo Lo que usted ve En las redes sociales Lo que ve en Instagram Realmente representa El 1% De lo que hace Una persona Y además Súmele a eso Que de ese 1% Está con filtros Está maquillado Está aquí Está ajustado Para que los demás Lo vean Pero venimos nosotros Y al ver ese tipo De cosas ¿Qué es lo primero Que hacemos? Es envidiarlo ¿Por qué? Porque el mundo Me empezó a mandar Una señal Me empezó a decir Esto es mejor De lo que vos haces Esto es mejor Allá afuera Que en la iglesia Esto es mejor Que lo que Dios Te ofrece Esto es mejor Y nosotros Seguimos escuchando Escuchando Una y otra vez Y lo empezamos A aceptar Hemos caído En este problema Y se lo digo Como dado que somos Una congregación Una iglesia pequeña Donde todos Nos conocemos Y muchos de nosotros Ya nos estamos Dejando susurrar Por lo que el mundo Nos dice Y ya lo empezamos A ver a bien Ah sí Realmente Me parece Me llama la atención Lo voy a probar Lo voy a tomar en cuenta Cuando realmente Como hijos de Dios Deberíamos de rechazar Ese tipo de cosas Por eso es que Nos vamos a Salmos 37 Y a su versículo 27 Perdón Proverbios capítulo 3 Versículos 5 y 8 Es el que quiero compartir Con ustedes Proverbios capítulo 3 Versículo del 5 al 8 Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo en todos Tus caminos Y él enderezará Tus veredas No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate Del mal ¿Qué podemos ver En esta parte? Hacemos una distinción Al principio De que estábamos hablando Que cuando Confiamos en nuestro corazón Confiamos en nuestra mente Confiamos en nosotros mismos Es cuando el mundo De una manera Más fácil Nos puede Inducir a X o Y cosa Es cuando el mundo Más fácil Puede hacer un juego Mental con nosotros Es más fácil Cuando el mundo Ese momento Es cuando El mundo Puede Sugestionarnos algo ¿Por qué? Porque estamos Confiando en nosotros Creemos que Yo puedo Yo quiero Yo hago Yo decido Pero aquí Nos vamos A la palabra del Señor Y nos dice esto Fíate de Jehová De todo tu corazón ¿Qué significa? Ya no confías En vos mismo Pero de la misma manera En que confiaste En vos mismo Ya no lo hagas en vos Ahora confía En Jehová Al pasar eso ¿Qué va a suceder? Él enderezará Tus veredas Más adelante dice No seas sabio En tu propia opinión Discúlpeme Pero aquí Cualquiera de nosotros Puede opinar De cualquier forma Y decir que tiene la razón Pero realmente Quien tiene la última palabra Es Dios Muchos de nosotros Podemos venir Y decir No es que la manera Correcta de hacer esto Es de esta manera Y de esta Y de esta Y de esta Pero realmente Quien tiene la última palabra Es Dios Lo que nuestro Señor Quiere en esta tarde Que nosotros comprendamos Que ya no confiemos En nosotros mismos No nos dejemos llevar Por lo que el corazón dice No nos dejemos llevar Por lo que nuestra mente dice ¿Por qué no podemos Dejarnos llevar por eso? Porque hemos sido Sugestionados por el mundo Todo y a cada momento Todos los días Estamos escuchando la radio Todos los días Estamos viendo la televisión Todos los días Estamos en el celular Todos los días Estamos escuchando Alguien más Y les aseguro Y si empiezo a preguntar Más de algunos Realmente la mayoría De nosotros Tiene alguien Que siempre O en cierto modo Nos sugiere Que estar en las cosas De Dios No nos conviene Usted podrá decir No, pero que yo Yo sé que no me debo De alejar de Dios Pero Una idea Al estar atacando Y atacando Y atacando Como hicimos En la primera dinámica Nos empieza a sugestionar Y programa Nuestro cerebro Programa Nuestro corazón Y al final Terminamos respondiendo Como el mundo Quiere que respondiera ¿Por qué se lo digo De esa manera? Porque yo lo que Estaba esperando Y antes de empezar La dinámica Les dije Ojalá esto me salga bien Porque yo estaba Esperando Que el hermano Goldberg Dijera leche Entonces ¿Qué es lo que Empecé a hacer? Un efecto de programación Empecé a programar Su mente Diciéndolo Esto es blanco Esto es blanco Esto es blanco Esto es blanco Y como la leche De las vacas Es blanca Yo sé que cuando Mencione un líquido Lo primero que Él va a decir es Leche Y así fue Y así mismo Es el mundo Con nosotros O sea Él sabe que la primera Vez que nos lo diga No vamos a aceptar Tan fácil Pero después Que nos vuelva a decir Hacelo Probá Intentá Por cierto Usted va a intentar Y va a ver Que no sucedió nada Ya ves que no pasa nada Volverlo a hacer Y lo va a volver a hacer Y quizás no pasó nada Dale Ya tenés todo el derecho De hacerlo Y de ahí usted va a soltar Rienda suelta A las cosas que usted Quiere hacer Y simplemente va a traer Consecuencias A su vida Salmos 32 Capítulo Perdón Salmos capítulo 32 Versículo 3 al 5 Aquí podemos ver Parte de las consecuencias Salmos 32 Versículo 3 al 5 Si me ayudan Mientras callé Se envejecieron Mis huesos En mi gemir Todo el día Versículo 4 Porque de día Y de noche Se agravó Sobre mí Tu mano Se volvió Mi verdor En sequedades De verano Que es lo que dice ahí Esa es la consecuencia Una vez que ya Estábamos pasando Por Accedimos A hacer aquello Que se nos dijo Que no hiciéramos Escuchamos al mundo Y aquello que era verde Para nosotros Se secó Aquello que era Fructífero Para nosotros Se secó Aquello donde Éramos buenos Simplemente Ahora se arruinó Y por qué pasó Todo esto Porque venimos Y esas son las consecuencias De haber escuchado Y dejarnos seducir Por el mundo El mundo nos programa Con tantas ideas Y nos empieza a decir Mira No hay problema Proba No es que no creo Caer tan fácil Dirá muchos de nosotros Pero eso ya pasó Una vez Y esa es la razón Por la que tenemos ropa El día de hoy ¿Qué es lo que pasó Ya en el huerto del Edén? Así se los digo En ese momento Hubo un ejemplo Práctico De su gestión ¿Qué empezó a hacer? La serpiente Empezó a hablar Con la mujer La sedujo La sugestionó Le empezó a sugerir Dale, hacelo No hay problema ¿Qué es lo que sucedió? Todos sabemos Ahora Todos los días Cada uno de nosotros Nos estamos enfrentando A ese tipo De situaciones El mundo Nos empieza a susurrar Al oído Nos empieza a decir Hacelo Proba Tienes chance No te va a suceder nada En la iglesia No se van a dar cuenta El líder Ni se va a dar cuenta No te va a regañar Hacelo Al final Esto va a ser Tu pecado escondido Hacelo No hay problema Proba Disfruta Fin y al cabo Sos joven Y todos seguimos Escuchando ese tipo De ideas Y hemos llegado A ser tentados Y decir Si tienes razón ¿Verdad? En ese momento El mundo jugó Con nuestra mente Nos sugestionó Y nos convenció La invitación Para esta tarde ¿Cuál es? Primeramente No confiemos En nosotros mismos En proverbios Lo leímos Y quien nos pide Que nos confiemos En Jehová De todo nuestro corazón Porque nuestro corazón Es engañoso Con ese versículo Partimos Nuestro corazón Es engañoso Si usted decide Hacer las cosas Por su cuenta Su manera Y cuando usted Y como usted quiere Difícilmente Va a ir bien Pero en cambio Si usted confía En Dios Y lo hace De corazón Y le entrega Todo su corazón A Dios Créame Que las cosas Que va a hacer A partir de ahora Le van a salir bien Eso sí Tenga en cuenta Que solo porque Yo confío en Dios Va a hacer Dios Lo que yo quiera No Ahí usted va a hacer Lo que Dios quiera Y no todas las veces Le va a decir Sí a lo que usted quiere Así que la invitación Para esta tarde es No nos dejemos Jugar la mente Por el mundo No nos dejemos Sugestionar No nos dejemos Que el mundo Nos siga ofreciendo Un placebo Sino que Seamos inteligentes Confiemos en Jehová De todo corazón Y Él Enderezará Nuestras veredas No nos dejemos No nos dejemos